Estado de emergencia en Kazajistán. El gobierno de esta antigua república soviética en Asia Central impuso el miércoles la medida excepcional en medio de masivas protestas sin precedentes contra el alza de los precios de la energía. El estado de excepción incluye un toque de queda. El martes la policía usó granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a los miles de manifestantes. El presidente Kassim Yomar Tokayev disolvió a su gabinete y pidió mantener la calma. Mis queridos compatriotas, una vez más hago un llamado a la prudencia y no ceder a provocaciones, la euforia de las protestas y la permisividad. Las protestas denuncian un encarecimiento del gas licuado del petróleo y se han extendido a varias ciudades de Kazajistán. El gobierno anunció una reducción del precio del gas licuado, pero eso no consiguió apaciguar las movilizaciones.